Ya no sé qué hacer, desesperado estoy sin tu cariño Quiero a ti volver siempre llorando estoy tal como un niño En mi mente vas, en mi recuerdo estás, yo quiero verte Y por eso amor desesperado fui a leer mi suerte Las cartas de la baraja, las cartas de la baraja Me dicen que tú me extrañas, me dicen que tú me amas Las cartas de la baraja, las cartas de la baraja Prometen que yo a tu lado seré muy feliz y amado Esta vez amor te pediré perdón e iré a buscarte Por favor amor no vuelvas otra vez a rechazarme Mi destino es volver a ti otra vez y estar contigo Y yo tengo fe que la baraja a mí no me ha mentido Las cartas de la baraja, las cartas de la baraja Me dicen que tú me extrañas, me dicen que tú me amas Las cartas de la baraja, las cartas de la baraja Prometen que yo a tu lado seré muy feliz y amado La, 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 la Gracias por ver el video.